Esto es una cosa que la voy a anticipar y quiero comprometerme con la audiencia en el sentido que estoy revisando si podemos garantizar a partir del año entrante PAE Universal para los niños hasta quinto año en primaria, o sea, hasta los 11 años. Todos los niños de los colegios oficiales de Bucaramanga tienen que poder tener la alimentación escolar. ¿Para qué? Para que puedan estar en los colegios, para que puedan crecer de manera con los nutrientes suficientes para poder tener un buen desempeño académico.